hola chicos buenas tardes cómo están aquí saludándolos este vídeo es para enseñarles cómo hago a cómo se dice las tortillas de harina de scratch porque ahí vamos a empezar aquí está mire nomás que les quiero decir que yo no lo yo no lo hago con medidas yo nada más lo aprendí a ser así me enseñó mi mamá con al tanteo como se dice sin medidas le puse harina poquita sal al gusto y manteca al gusto manteca vegetal porque empezamos entonces y así empiezo a amasar para que alcancen a ver entonces yo siempre lo hago con se puede hacer con manteca vegetal con aceite si no comen pero y con más de yo siempre lo he hecho con manteca de puerco porque porque tiene mejor sazón y así lo hacen estilo sonora mi madre es de sonora toda la familia de mi mamá pero aquí está bien traigo mis manos limpias yo por eso no uso guantes acuérdense que ya les dije que es un arma de dos filos porque mucha gente es alérgica al látex entonces pues imagínense por eso a veces que no se dan cuenta porque tiene les pasa que se enferman por la comida creen que es la comida pero no son los guantes que usan por látex entonces así nomás amasas tratas de amasar de desbaratar toda la harina bien bien desbaratada y ese es el chiste de las tortillas que se pasa amasar la la masa iba a ser nada más poquito pero pues ya me salieron muchísimas aquí saludándolos ya poco a poco para llegar a mis mil suscriptores si eres nuevo aquí por favor lo hago todo es lo que más pueden ayudar suscríbete y aplasta la campanita para que te lleguen las notificaciones y aquí estamos haciendo 10 68 en blogs y estoy de todo mucho y poco entonces así que se desbarate bien para entonces tú tienes agua caliente pero no muy caliente porque si no se te se te pasma la la masa y eso es lo que no no quieres tú que se te pasme la masa entonces lo más caliente que la puedas aquí tengo mi agua ahí está el otro lado yo creo que lo hicieron para sus urnas entonces le estoy poniendo más o menos así voy amasando todo es calculándole ahí más o menos nada con mi vida yo y fíjense que yo aprendí desde los 9 años somos 7 mujeres y un hombre entonces yo veía a mi mamá que hacía y ella dije ay yo quería saber aprender porque siempre le supimos o sea ella siempre nos enseñó a cocinar siempre cocinó para mucha gente pero decía ay yo quiero aprender y aprendí siempre y desde los nuevos 9 meses 9 años perdón le ayudaba pero resulta que mis hermanas no quisieron aprender porque era plan con maña porque mi casa siempre aparte de nosotros que éramos bastantes en mi casa siempre llegaban mis tíos mis primos vecinos amigos siempre mi casa estaba llena esta bandeja que estoy haciendo que es grande mi mamá hacía las vaporeras grandotas siempre había gente en mi casa imagínense y siempre mi mamá hacía no véngase aquí hay tortillas de harina y a mi cuando estaba chiquita me decían gorda no estaba gorda pero yo no sé mis hermanas nunca estuvieron gordas ni una de mi casa yo era la más gorda según y si vieran fotos después les pongo fotos no estaba nada pero así me decían gorda de cariño y les digo que aprendí a hacer pues que friega para mí imagínense ya el ratito ya no quería saber y resulta que ahora de grande mis hermanitas lindas hermosas saben hacer tortillas como la ven chicos puras fallas con esta gente entonces así ustedes sigan haciendo amasándola con una sola mano es el chiste cuando una sola cuando sabes amasar no tienes que meter las dos manos para amasar es siempre dice mi mamá que mi abuela decía no tienes que meter las dos manos y aparte de que no tienes que meter las dos manos cuando estás amasando o sea obvio que si las vas a meter para así un poquito más un perro usando la talla fuerte ven aquí Hendrix ahora sí pongo las dos manos nada más que tengo lastimado mi dedo cuando lastimé este que está aquí en el medio y si lo doblo me duele entonces no puedo hacer tanta fuerza porque con esto tienes que obviamente hacer fuerza si eres nuevo en el canal por favor suscríbete y le presionas en la campanita que está para que te lleguen las notificaciones compartan chicos yo apenas empezando en el canal de youtube espero pronto llegar a los a los mil poco a poco que persevera alcanza dicen aunque eso también les quería comentar muchos ocupan primero siempre están pidiendo como se dice ayuda y que se suscriban y ya llegan a los mil y ya ni siquiera te voltea nadie 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 se voltea se voltea porque como ya llegaron a los mil pues ya tienen más están más ocupados yo creo eso es lo que justifico yo pero acuérdense el que todo lo que sube baja y baja de un sopazo entonces hay que ser humildes en esta en esta vida como por ejemplo la señora ermita ermita de Chihuahua firma de Chihuahua ella siempre desde que yo entré a su canal desde que la conocí siempre bien amable bien atenta este siempre apoyando a todo mundo con respeto Dios que me la siga bendiciendo ermita somos de la edad somos jóvenes este Evie Evie K. Blogs ella Judith en Oklahoma espero que ya tengas para cuando estén viendo este video que ya tengan los mil si no vayan a con Judith en Oklahoma para que se suscriban ya nomás le faltan poquitos para hacer sus miel ella siempre hacía sus sus en vivos pero pues ahora con las nuevas reglas de YouTube pues ya no puede y ella es bien linda hace pasteles cocina platica también las gracias a a Ignacio cocina cocina con Ignacio guapos saludos muy ricas recetas bien bello erm Blanca Estrada también bien linda hace unos que por cierto yo hice sus churros vayan a su canal también tiene muy excelentes recetas cocinando con sabor Angie y este deliciosas las recetas que tienen su en su como se dice en su canal de varias o sea super te vas a encantar muchos mariscos al que le gustan los mariscos puede ir si ven que estoy platicando aquí cerquito están para mi o sea que no hay problema miren chicos esa es la masa así si quieres desquitarte con alguien mira dejar tu estrés estas son tortillas estilo sonora así es entonces ya el agua ya no voy a usar ya no voy a usar el agua manteca si porque ahorita les voy a decir como voy a usar la manteca perdón entonces miren chicos ahora lo que tengo que hacer para que puedan alcancen a ver mira lo que voy a hacer voy a agarrar mi masa que están miren deliciosa que la pueden hacer entonces ahora lo que voy a hacer voy a empezar a hacer bolitas fácil miren nomás hacerle así apretarle y sale del tamaño que ustedes gusten así según yo iba a hacer media docena que no sé como menos de unas docenas nada más para mi hijo pero pues ya me salieron muchas entonces así o sea todo esto hasta que se terminen de hacer las bolitas ok enseguida seguimos ya que las tienen así que hicieron las bolitas yo lo que hago es agarro poquita manteca así como si fueras a hacer el fondo te pones en las manos poquita y nomás irlas poniendo poquitas así no las tienes que dar vuelta ni mucho menos ya ves que uno las agarra y dicen así no nomás es llenarlas para que no se te peguen entre ellas cuando las vas a poner ahí todas juntas porque como son bastantes si las dejas aquí se te seca entonces así nada más llenarlas y es todo así así las voy poniendo hasta terminar con todas así las sigo haciendo y ahorita regresamos empezamos de nuevo ahora ahora si déjenme permíteme un segundito regresamos miren como no tengo la tapadera de ese que no se la da en el encuentro de esa de los pasteles se la puse aquí más o menos para que no se 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 harina como si fueras extender fondant igual no tiene que ver o sea igual igual así igual no tiene ciencia estar extendiendo si sabes tú extender no o sea acuérdense que las tortillas no te van a salir tan redonditas en primera no te las comas así o sea tiene que ser redondas para que te entren a mordidas se las comes y las puedes hacer cuadradas ya conforme vas aprendiendo pues ya las puedes hacer yo no las extender yo se amasar extender no la tallo mucho porque esta barra no es no es como un counter liso que pueda yo extender así desplayarme eso es lo que tengo una una mesa que usan para la cocina pero mi esposo la agarró para para poner sus cosas en el garage las cajas y eso y tienen las cosas acomodadas como ve yo que ocupo entonces yo tenía mucho que no hacía tortillas la verdad ya si me cansé me dejarán mentir mis hermanos siempre me decían las tortillas gordas pero que me pidió bueno es que lo que pasa se me antojaron a mí hacer tortillas miren no me salen derechitas ir más o menos entonces el comal también cuando los vayas a poner en el comal o sartén donde los vayas a hacer no los pongas tan caliente porque es de harina miren ese es donde pongo yo mis es de plástico con una servilleta porque no tengo este es mi tortillera entonces tú las vas poniendo nomás para que vean poquito de el video no va a ser tan grande tan largo perdón para que vean ustedes como hago las tortillas no lo pongan tan fuerte porque entonces se les va a quemar pónganlo de término medio que no quieren que se les queme quieren que se les cocine y acuérdense una cosa que no se aplastan las tortillas miren ahí está la primera tortilla y tiene su lado cuando lo van poniendo se ponen así para arriba la pancita para arriba y esta está caliente la voy a probar para que vean cómo sale mmm mmm no es por nada pero mis tortillas son únicas el que las pruebe están como las abritas en las papitas esas que que venden que dicen que no puedes comer solo una mmm mmm no es por nada pero así son no no pequeño vídeo que estoy haciendo para que vean cómo es se hace no tiene ciencia mira aquí se me vino un pedazo de tortilla ahorita que la comí acuérdense que esta es mía para mi casa entonces así nomás mi mamá decía no le hagas tanto más una y dos una ya no tienes que hacer una y dos una y dos tú la vas acomodando y ya la pones mismo comarla puedes acomodar tú y así es chicos vamos a hacer otra harina no tampoco no se le puede echar tanta harina porque llena mucho la harina ay no chicos de verdad no es por nada pero mmm con una con un unas papitas con chorizo como las que hizo Memo Valencia mmm deliciosos mmm lo puedes acompañar con unos frijolitos burritos de frijolitos unos de carne asada mmm 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 delicioso bueno ahora si le pongo la cámara un poquito para arriba porque ya vieron como las estaba haciendo entonces también Rigo es muy fina persona ese muchacho también apoya mucho carito cari su familia ella saludos a Esteban ella es bien linda también apoyando ella no se olvida de la gente es bien linda las hermanas carvajal a pesar de que son que llevan que hacen tantos pasteles que tienen ya tiempo o sea haciendo pasteles y esto que venden pues las hacen o sea no ir a la escuela pero los hacen muy profesional y enseñan también este me ha sufrido como le puse pues desde que se pintó miren no tiene ciencia tampoco no las estiran mucho porque si las estiran mucho del medio les queda como se dice muy delgadita y de las orillas gorditas entonces saben malas las tortillas y entonces ya no saben buenas tienen que estar parejitos como el fondant igualito saben hacer fondant las van a estirar así igualito parejito tiene que estar la tortilla acuérdense no se la van a comer derecha háganlo se ahorgan mucho ah les digo azulita bien linda también apoyando todos los canales siempre agradeciendo a sus suscriptores normita también bien linda ella este nomás se la lleva risa y risa este apoyando a todos como nosotros pues uno como como o sea que les gusta ir a los canales suscriptores nos gusta ir apoyar y hay mucha gente que no que son malas yo no sé por qué se meten o sea qué negocio tienen porque no se van y hacen algo productivo eso es lo que digo yo si la gente no les hace nada o sea uno está haciendo sus cosas bien pues vamos chicos o sea pónganse a hacer algo si no les gusta lo que hace pues aquí entra lo que no entiendo yo es o sea se toman el tiempo de entrar al canal escribir estar ahí viendo los comentarios pues ustedes no lo crean ahí están apoyando el canal porque tienen que apoyar o sea viendo y estando viendo los los videos viendo los comerciales uno apoya a los canales pero pues para qué chicos vayan a hacer cosas productivas y vayan a ver lo que a ustedes les agrada nadie es monedita de oro para agradarle a todo el mundo acuérdense cuando haces las cosas bien te va bien diosito se acuerda de ti pero cuando hacen las cosas mal el karma es feo chicos el karma existe porque porque no hay necesidad de hacer cosas yo siempre le digo a mis hijos hagan las cosas bien sin ver a quien no se dejen de la gente que los abuse tampoco pero eso es nomás hay que bendecirlos cuando son las cosas de las personas que se empiezan a hablar mal de otra persona hay veces que ni las conocen a fondo y las y las y hablan de ellas o sea para quien nadie es perfecto entonces eso es quería agradecerles a ellos porque ya te agradecí ermita gracias siempre te voy a agradecer mi ermita hermosa tú dices la delicadeza de venir a mi canal y ver mi mi video este también quiero agradecer a Dora's Vlogs ella también mira Dora yo si las hago y no las hago de paquetito las hago bien cuando vengas ya sabes aquí tienes tu casa Dora tanto tú como como yo vi ya les dije aquí pueden llegar a mi casa cuando lleguen a venir primero Dios a las vegas yo sé que es muy duro a veces uno no puede achio chio Sarita las delicias de Lupita siempre me saludaba esa familia hermosa esa pareja Don Phile y y la señora Lupita son bien finas personas ellos finas personas siempre tratando de de hacer el bien de ayudar no les importa este quien sea o sea siempre inculcándole a sus hijas lo bonito que muy bonita familia unidos ellos muy lindos chio chio sobre todo chio quieres ser mi manejadora ándale pero pues no te voy a pagar hasta que sea famosa entonces ya podré pagarte este pues si chicos estas son mis queridísimas tortillas adoradas no es porque sea yo pero me salen deliciosas y pues así ay nomás ahorita que estoy moviendo lo que le estoy haciendo me acuerdo mi mamá no le ves tantas paloteadas porque así le dice no le palotees tanto y nomás así pues ahora es tan fácil porque ya las venden prácticas en las tiendas porque porque mucha gente no tiene tiempo trabaja este tiene que ir a la casa estudia eso pues ya están prácticas ya están las de maíz ya están listas entonces vamos para cocinar y pues así chicos entonces ahorita seguimos vuelvo chicos estoy haciendo comida porque acaba de llegar mi bebé mi bebé de trabajo porque se va tiene examen y se va a ir a la escuela voy a hacer unos frijoles ya que les de aquí yo guardo los frijoles los coso y los guardo en el congelador estos ya se me descongelaron siempre los guardo en bolsa de plástico siempre los guiso estos no los había guisado ahora no los guise pero siempre guiso toda la olla de frijoles y luego los guardo en pedacitos digo en bolsitas ahorita ahorita ya aquí los voy a hacer ya ya calenté el aceite entonces como no quiero que se me ensucie mi y esta cosa a la basura no quiero que se me ensucie mi estufa pues así la tengo ahí aquí estoy haciendo un pollo para mi bebé una pieza de pollo porque tiene que comer y no ha hecho de comer siempre por lo general siempre ya tengo comida y miren para que vean es el pollo y es los frijoles que estoy haciendo mi estufa ya está bien viejita así es que ni se fije pero ahí está miren tengo dos porque ese ya se reescompuso el blanco entonces por mientras pues está el otro como saben chicos y aquí haciendo pues la comida para mi bebé con las tintas para hacer todo azul y esto lo voy a dejar y esto lo voy a dejar que se hierva y ya este para dejar haciendo por ver a seguir haciendo tortillas vean mami no más así es mi bebé es mi bebita ya tiene 22 años ya está grande pero para mí es mi bebé entonces chicos pues estas las tortillas que estoy haciendo voy a seguir haciendo y le voy a terminar de hacer la comida a mi bebé ahorita ya no tarda en regresar mi esposo y este pues es todo entonces nos vemos a la próxima cuídense mucho Dios que me los bendiga y y ahí apóyenme con su dedito por favor compartan vean no tengo muchos videos pero lo poquito que tengo por favor ahí les encargo si gracias y Dios que me los siga bendiciendo y nos vemos a la próxima y los yo los voy a seguir apoyando gracias a todos porque siempre me saludan a todos a todos a todos a todos cocinando con las Guillén Teresita Katy con el chilecito siempre a todos a todos cocina con Loli siempre me saluda todo el tiempo Crafty Patty siempre siempre bien lindas todos todos Dios que me los siga bendiciendo y aquí estamos voy a tratar estoy aprendiendo y estoy iniciando pero ahí voy ok bye Dios que me los bendiga